China dio ayer un nuevo paso para la creación de una armada más potente con el lanzamiento de la primera unidad de una nueva generación de destructores que supone el mayor y más avanzado buque de este tipo en las fuerzas navales de toda Asia. Continúe con nosotros y manténgase informado con Aquí TV, Canal 16.